¿Cómo están? Yo soy Nadi y esto es Mujer Esposa Mamá y el día de hoy, como cada martes vamos a preparar una receta expresa. Aquí en un día pasado que o te levantas tarde, o te hiciste que dan 5 minutos más de tiempo dormida, o tienes que andar con los niños corriendo las mañanas y no te da tiempo de asignar. Esta receta es un ensayuno completo el cual puedes preparar súper rápido y muy fácil. Lo que vamos a necesitar es un plátano, 2 cucharadas de miel de abeja, 10 nueces, 2 cucharadas de cocoa, 1 taza de leche y 3 cuartos de taza de avena. Lo que vamos a hacer simplemente es mezclar todos los ingredientes en la licuadora. Y lo vaciamos en un termo o en cualquier recipiente que te puedas llevar a cualquier lado. Y listo. Si te gustó esta receta, compártela, dale like, únete a nuestras redes sociales y no te olvides de unirte a nuestra comunidad MEN, Mujeres Escuchando Mujeres. Nos vemos. Bye.